Se que no estoy en condiciones de exigir y que tengo cosas por corregir Sé que no soy la mejor persona y no soy la invitada pa' pedir Solo en esta ocasión, por favor Dios mío, haz una acepción Préstame mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo O como decirle que hay en nuestra casa, todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña, contale mil cosas De sentir de nuevo sus manos resposas Préstame mi padre, por favor Diosito, cuando lo regreso tarde Préstame mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo O como decirle que hay en nuestra casa, todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña, contaré mil cosas De sentir de nuevo sus manos resposas Préstame mi padre, por favor Diosito, cuando lo regreso tarde Préstame mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Préstame mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias